Soy el Dr. Damián y como a todas las personas este medicamento Vigorvil ha caído efectivo, lo sigo recomendando para que usted que sufre mala circulación de la sangre, tiene problemas de migraña, sufre debilidad de la potencia sexual, frigidez, personas que se sienten agotados, se sienten sin fuerza en su cuerpo, que no duermen bien, que tienen debilidad corporal, les hago la recomendación de adquirir el Vigorvil GOS, un producto elaborado especialmente para curar enfermedades naturales, todo aquel que lo ha tomado lo ha recomendado, eso es algo real de la naturaleza que es para todos ustedes.